Mariano Dale culo Mariano, ¿eres tú? Sí, 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 el mismo, el mismo Mira, yo voy en traje con el flequillo rojo Y tú vas la cara de un perro Esta es la diferencia de la humildad de cada uno ¿De Grek? ¿De Grek? ¿Estás listo, De Grek? Si cambiaras mi nombre, ¿cómo lo pondrías? ¿De Grek así, tal cual? ¿De Grek? ¿Pero terminando en K o cómo? Ajá, terminando en K ¿No te gusta? ¿Quieres que haga algo en especial, Mariano? No, que ya, que le demos Que le demos ya, me duele la cola Ya, 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 yo tengo hambre Cuando estés listo, démole, sin problema Voy a coger mi mejor mazo, perro Que eres un perro Va, perro A ver, que te puedo jugar yo a ti Voy a jugarte esto Para que te dé toda la rabia Es que, no voy a tontear contra el Mariano Porque ha eliminado a Auron y a Ibai Si me elimina a mí, ¿qué somos? Ten cuidado, mano Eh, te pido, Mariano Espabila Sé que tienes a un pro jugando al lado Pero me da igual, te voy a reventar No, soy yo con mis manos, de verdad Ok, ya estás listo, ¿no? Sí, dale, dale, dale Mucha suerte Suerte, suerte, Mariano Pero acéptala, Carapán ¡Se viene, chicos! Voy a ir a tope Que este tío me da miedo, eh Que ha eliminado a todo el mundo A mí no me engañas A mí no me engañas, Mariano Voy a empezar con un hielo aquí Aparte que esto me tiene que servir De entrenamiento para las demás partidas Vale, el Mariano le ha dicho a Auron Que no le tire jijijijas, ¿no? Ay, Dios mío, chicos ¿Esto qué es? Tío, que me viene por ahí Una mierda me viene Perro desgraciado Mardito, eh ¡No! ¡Que no meta otro! ¿Por qué se fue el pinche dragón? ¡Cara de culo, men! Ok, no pasa nada No pasa nada No puedo seguir así Voy a tener que desperdiciar Estos esqueletos ¡Wii! Dale, dale, Mano Entra, 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 entra Vamos, vamos Aunque sea uno Aunque sea uno, mi amor ¡No! ¡Puta madre, men! Está cabrón, eh Mano Es que está muy difícil, güey Tiene todo Tiene todo, mano Para poder conterearme No, ya se chingó la torre Se chingó la torre De un putazote, güey ¡Wii! Hombre, ya te cargó el pene Ya te cargó el pene Ponme lo que quieras ¡Wii! ¡Vamos, Dios mío! Vamos, vamos, vamos No mames Ya me quebró, güey Échale gana, padrino Échale gana Porque por la derecha Mira, el diablo anda suelto Si te soy sincero Llega, 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 papi Me lo congeló, güey ¡Qué perro caguamero es ese! ¡Wii! Me tumbó las dos torres Me lo... No, no puedo hacer nada, güey No pude hacer absolutamente nada ¡No! Puerco desgraciado, maldito Jamás te lo voy a perdonar, perro Eh, Mariano Has jugado muy mal, eh Pero bueno Sí, pues es que yo no tengo 500 horas Yo no tengo más de 5 videos En YouTube de esto ¿Eh? Ya, ya, pero que has jugado muy mal Ya, ya estoy listo para la segunda, eh Cuando tú estés listo Ya, vámonos Un segundito Ah, estoy listo Dale, dale ¿La mandas tú? Y además me voy a coger mi mejor mazo Te jodes Dale Deberías Deberías Ahí está Suerte, maldito Calvo Entre comillas Este es mi mejor mazo Es lo mejor que tengo, banda Recuerden que esto lo hice Cada una de estas victorias que tuve Lo hice por ustedes, gente No pierdas, güey Tan sencillo es, eh Decirlo Vamos, vamos, vamos Puro vergastro Puro vergastro limpio ¡Qui! ¡Qui! Bien Bien, bien, bien Va a querer venir Esa Valkiria Con todo el pinche power Y no se lo voy a permitir ¡Qui! Dale, mano Dale, mano Dale, mano, dale Defendiendo Defendiendo ¡Qui! ¡Qui! Dale, dale No pasa nada No pasa nada Que seas feliz Ve con Dios Dale, mano A ver cómo me defiendes esto, eh Con flechas ¿Vish? Sí tiene flechas, eh Sí Sí lo pudo defender con flechas Perro desgraciado Mardito, güey ¡Ya mátalo! ¡Coño! No, güey Te hubiera tirado la pinche bola de fuego Pero bueno, no importa No importa Hemos hecho algo de daño ¡Qui! ¿Quién es ese señor? ¡Dale! Bien, bien, bien Le hemos matado casi todo Le hemos matado toda su defensa, men ¡Qui! Bien, 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 bien Ahora yo ya no tengo nada de elixir Él va a intentar atacar con todo y huevos Pero no importa Un minuto Un minuto, un minuto, un minuto Voy a dejar morir esas cartas Por acá Va a intentar venir por mi derecha Por mi izquierda Por mi izquierda No pasa nada No pasa nada ¡Cuidado! El ataque de Humberto ¡Predicción! No, lo hubiera tirado atrás, eh Lo hubiera tirado atrás ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lo encuere Y me pone el kiki cagá Y me pone el kiki cagá ¡Mano! ¡Destruyele! ¡Men! ¡Predicción! ¡No, mano! Y me pone el kiki cagá ¡Men! Y me pone el kiki cagá ¡Mano! Bien jugado, Mariano Cero necesidad De poner el puto kiki cagá, eh Cero necesidad ¡Has eliminado a mis dos amigos españoles! A Auron y Bay Sí Se sacan los jijijijas que quiero Ahora sí ya estoy eliminado O hay otro bracket De los perdedores que perdieron Estás completamente afuera Y espero no verte más Muchas gracias, Greg En serio, por la invitación, hermano Nada, Greg Espero que te lo hayas pasado bien Y si quieres Sigue practicando Clash Royale Porque no he visto una persona Que juegue mejor que tú En menos tiempo Literalmente Ni Pompeyo 4 Gracias Cuídate, culón Suerte, suerte Ya perdimos, eh Besote, besote ¡Ay, Dios mío! Ya no hay nada más Que hacer aquí Ya no hay nada más Que hacer aquí Ya Se ha acabado esta masacre, men Nos chingamos a varios, eh No hay nada más